Hola queridos internautas, sean ustedes bienvenidos a este su canal de curiosidades y de audiolibros Y quien les habla, su amiga de siempre, Anadis Con el presente podcast se hará continuación al audiolibro titulado Sabiduría Hindu Libro que fue escrito por Lin Yutan Esta es la serie número 22 Transcripción del capítulo cuarto titulado Las Flores ¿Quién vencerá esta tierra y el mundo de llama? El señor de los difuntos y el mundo de los dioses ¿Quién encontrará el bien enseñado camino de la virtud? Como un hombre diestro encuentra la flor exacta El discípulo vencerá la tierra y el mundo de llama Y el mundo de los dioses El discípulo encontrará el bien enseñado camino de la virtud Como un hombre diestro encuentra la flor exacta El que sabe que este cuerpo es como una burbuja y ha conocido que es insustancial como el espejismo Romperá la flecha de punta florida de Mara y nunca verá al rey de la muerte La muerte se lleva al hombre que junta sus flores Y cuyos pensamientos están distraídos como la creciente se lleva a la aldea dormida La muerte vence al hombre que junta flores Y cuyos pensamientos están distraídos Antes que él se haya saciado de placeres Como la abeja junta el néctar y parte sin lástima La flor o su color o perfume Así deja habitar al sabio en su villa Ni las maldades de los otros Ni sus pecados cometidos o no Sino sus propias faltas y pecados Debe notar un sabio Como una flor hermosa en plenos colores pero sin perfume Son las palabras finas pero estériles de aquel que no actúa de acuerdo con ellas Pero como una flor hermosa en plenos colores y perfume Son las palabras finas y fructíferas de aquel que actúa de acuerdo con ellas Como muchas guirnaldas pueden hacerse de un montón de flores Cosas buenas pueden ser reunidas por un mortal cuando haya nacido El perfume de las flores Ni el del sándalo o de tagara o flor malica No va contra el viento Pero el perfume de la gente buena va hasta contra el viento Un hombre bueno penetra en cualquier lugar Ni el perfume del sándalo o la tagara Ni el de la flor de loto o el basiqui Sobrepujan al perfume de la virtud Suave es el perfume que viene de la tagara o del sándalo Pero el perfume de aquellos que poseen la virtud se eleva hasta las alturas de los dioses De las gentes que tienen virtudes Que viven con reflexión Y que están emancipadas mediante el verdadero saber Mara, el tentador, nunca encuentra el camino Así como sobre un montón de escombros tirados sobre el camino real El lirio crece delicioso y lleno de dulce perfume Así, entre aquellos que no son más que escombros El discípulo del verdadero Buda iluminado Alumbra más por su saber sobre los enseguecidos mundanos Capítulo V El insensato Larga es la noche para el que está despierto Larga la milla para el que está cansado Larga es la vida para los insensatos Que no conocen la verdadera ley Si un peregrino no encuentra a uno mejor que él O igual a él Que se mantenga resueltamente solo en su viaje No hay compañía con un insensato Estos hijos me pertenecen Y estos bienes me pertenecen El que alimenta tales pensamientos Es un insensato atormentado Él mismo ni se pertenece a él mismo Cuanto menos los hijos y bienes El insensato que reconoce su insensatez Es inteligente Pero un tonto que se cree sabio Es tonto de verdad Aunque un tonto esté unido a un sabio hasta el fin de su vida Percibirá la verdad tan poco como una cucaracha percibiría el gusto de la sopa Si un hombre inteligente Si un hombre inteligente se ha unido por solo un minuto con un hombre sabio Pronto percibirá la verdad Como la lengua siente el gusto de la sopa Los insensatos Los de entendimiento pobre Tienen en sí mismos sus enemigos más grandes Porque cometen actos maléficos Que traen frutos amargos Por la acción no bien hecha De la cual uno debe arrepentirse La recompensa se recibirá llorando Y con la cara bañada en lágrimas Pero por la acción que está bien hecha Y de la cual uno necesita arrepentirse La recompensa se recibirá alegre y placenteramente Mientras que la mala acción cometida No trae sus frutos El insensato piensa que es como miel Pero en cuanto madura Entonces el insensato sufre penas Deja que el insensato coma su alimento Mes tras mes Como una exceta Con la espunta del pasto Cusa No tiene de mérito ni la décima sexta partícula De aquellos que han estimado bien la ley Una mala acción como la leche recién ordeñada No se vuelve agria enseguida Sofocante como fuego bajo ceniza Esta sigue al insensato Y si los malos hechos después de público Se vuelven pesares Les partirá la cabeza Déjesele desear al insensato Una reputación falsa Por superioridad entre los vichus Por prioridad en los conventos Por adoración entre el público Que piense el hombre vulgar Y aquel que dejó el mundo Que esto está hecho por mí Sea lo que sea Esta es la idea del insensato Y su deseo y su orgullo aumentan Uno es el camino que guía al bienestar Otro es el que guía hacia el nirvana Si el vichu El discípulo de Buda Ha aprendido esto No aspirará ningún honor Y se esforzará por abandonar el mundo Capítulo sexto El hombre sabio Si ves a un hombre que te demuestra Lo que hay que evitar Que administra reprensiones Y es inteligente Sigue a ese hombre sabio Como si siguieses a uno Que te cuente de tesoros escondidos Déjale reprender Déjale enseñar Déjale prohibir lo que es impropio Él será atendido por el bueno Por el malo será odiado No tengas a malhechores por amigos No tengas gente baja por amigos Ten a los virtuosos por amigos Ten por amigos a los mejores entre los hombres El que respeta las leyes Vive feliz Con espíritu sereno El sabio Goza bajo la ley Como es enseñado Por el elegido Los que actúan bien Conducen el agua Hacia donde ellos quieren Los arqueros Dirigen la flecha Los leñadores Sujetan la pila de leña La gente sabia Se forma Ella misma Como una roca sólida No es agitada por el viento El inteligente no vacila Rodeado de aprecio La gente inteligente Después de haber oído las leyes Se serena Como un lago profundo Suave Y tranquilo Los hombres buenos Andan en verdad Prudentemente En cualquier circunstancia Los hombres buenos No expresan deseo Por una gratificación De los sentidos Tocada por la dicha O la pena La gente inteligente Nunca parece exaltada O deprimida Si por sus propios asuntos O por ajenos El hombre no desea Ni un hijo Ni bienestar Ni señorío Y si no desea Nada en su provecho Por desleales pensamientos Entonces es bueno Sabio Y virtuoso Pocos hay entre los hombres Que alcanzan La otra orilla Serán Arhats Los otros Corren de acá Para allá Por la costa Pero aquellos Que cuando la ley Les ha sido Bien enseñada Siguen a la ley Sobrepasan Los dominios De la muerte Por difíciles Que sean De atravesar Un hombre sabio Debiera dejar El estado oscuro De la vida ordinaria Y debiera seguir Al luminoso estado Del vipcho Caminando Desde su hogar Hacia un estado Sin amparo Debiera considerar Su retiro Hacia la felicidad En donde la felicidad Parece difícil Dejando todo gozo De lado Y no llamando A nada Propiedad suya El hombre sabio Debiera purificarse De todas Las inquietudes Del espíritu Aquellos Cuyo espíritu Está bien fundado En los siete elementos Del saber Que viven Sin adherirse A cosa alguna Y gozan Y gozan Libres De todo Afecto Cuyos apetitos Han sido conquistados Y que están llenos De luz Están libres También En este mundo Capítulo séptimo El venerable No hay sufrimientos Para aquel Que ha terminado Su viaje Y ha abandonado Las tristezas El que se ha librado De todas partes Se ha librado De todas las cadenas Ellos se esfuerzan Con sus pensamientos Bien organizados No se detienen En sus moradas Como los cisnes Que han dejado Su laguna Abandonan Su casa Y hogar Los hombres Que no tienen Riquezas Que viven De alimento Reconocido Que han entendido El vacío Y la libertad Incondicional Nirvana Dan pasos Difíciles De entender Como los De los pájaros En las alturas Aquel Cuyos apetitos Son saciados Que no está Absorto En el goce Que ha percibido El vacío Y la libertad Incondicional Nirvana Da pasos Da pasos Difíciles De entender Como los De los pájaros En el aire Hasta los dioses Envidian A aquel Cuyos sentidos Han sido Gobernados Como los caballos Bien sujetos Por su conductor Que está libre De orgullo Y libre De apetitos Aquel que cumple Con su deber Es tolerante Como la tierra O como el quicio Es como un lago Sin barro Ningún renacimiento Hay para él En reserva Su pensamiento Es tranquilo Tranquilo En sus palabras Y en sus actos Cuando ha obtenido La libertad Mediante El verdadero Conocimiento Se ha convertido En hombre Tranquilo El hombre Que está libre De la credulidad Pero conoce Lo increado Que ha cortado Todos los lazos Que ha destituido Toda tentación Renunciando A todo deseo Es el más grande De los hombres Una aldea O un bosque Sobre el mar O en la tierra Donde quiera Que viven Personas venerables Arajanta Aquel lugar Es delicioso Los bosques Son deliciosos Donde el mundo No haya delicias Allí el pacífico Encuentra El goce Pues él No espera El placer Capítulo octavo Los miles Aunque un discurso Sea de mil palabras Pero confeccionado Por palabras necias Una palabra sensata Es mejor Por lo que si el hombre La escucha Estará tranquilo También si un gata Poema Consta de mil palabras Pero confeccionado Por palabras necias Una palabra del poema Es mejor Por lo que si el hombre La escucha Estará tranquilo Aunque un hombre Recite Cien gatas Hechas con palabras Necias Una palabra De la ley Es mejor Y si el hombre La entiende Estará en paz Si un hombre Conquista en la batalla Mil veces Mil hombres Y si otro Se conquista A sí mismo Este es el más grande De los conquistadores La conquista De sí mismo Es mejor Que la de los demás Ni un dios Ni un Gandharva Ni Mara Con Brahma Podrán cambiar En derrota La victoria De un hombre Que se ha conquistado A sí mismo Y vive siempre Con freno Si un hombre Se sacrifica Por cien años Mes tras mes Mil veces O si en cambio Solo por un momento Rinde homenaje A un hombre Cuya alma Está fundada En el verdadero saber Mejor Es este homenaje Que un sacrificio Durante cien años Si un hombre Adora por cien años A acne El fuego En el bosque O si solo Por un momento Adora al hombre Cuya alma Está fundada En el verdadero saber Mejor es este homenaje Que el sacrificio Por cien años Cualquier cosa Que un hombre Ofrezca en este mundo Como sacrificio O donación Por un año Entero Por la razón De ganar méritos No tiene valor Ni del cuarto De un octavo La devoción Mostrada Hacia el justo Es mejor Al que siempre Saluda Y honra A los mayores Cuatro cosas Le engrandece La vida La belleza La dicha Y el poder Pero el que vive Cien años Enviciado Y sin frenos No vale la vida De un día De un hombre Virtuoso Y reflexivo Y reflexivo Vale más La vida De un día De un hombre Sabio Y reflexivo Que la del que vive Cien años Ignorante Y desenfrenado La vida De un día De un hombre Que tiene voluntad Firme Vale más Que la del que vive Cien años Ocioso Y débil La vida De un día De un hombre Que reconoce El lugar Inmortal Vale más Que la del que vive Cien años No reconociendo El lugar Inmortal La vida De un día De un hombre Que ve La ley Suprema Vale más Que la del que vive Cien años Sin ver La ley Suprema Capítulo Noveno El mal Un hombre Debiera adelantarse Hacia el bien Y debiera Guardar su pensamiento Alejándolo Del mal Si un hombre Hace lo que es bueno Con pereza Su espíritu Goza En el mal Si un hombre Comete un pecado No se lo dejes Repetir No lo dejes Gozar En el pecado El aumento Del mal Es penoso Si un hombre Hace lo que es bueno Deja que lo vuelva a hacer Déjalo gozar En él El aumento Del bien Es delicioso Un malhechor Goza Mientras sus acciones Malas No maduran Pero cuando Sus hechos Malos Maduran Entonces El malhechor Ve El mal Un hombre bueno Ve malos días Mientras sus acciones Buenas No maduran Pero cuando Sus hechos Buenos maduran Entonces Ve Buenas No dejes Pensar Al hombre Con ligereza Del mal Diciendo en su corazón Esto no me llegará Cerca Como al caer Gotas de agua El cántaro Se llena El insensato Se llena De mal Aunque sea Poco a poco No dejes Pensar Al hombre Con ligereza Del bien Diciendo En su corazón Esto no me Llegará Cerca Como al caer Gotas De agua El cántaro Se llena El sabio Será llenado De bien Aunque Lo junte Poco A poco Deja Al hombre Evitar Actos Malos Como un comerciante Que tiene Poca compañía Y lleva Muchos bienes Evita El camino Peligroso Así Un hombre Que estima La vida Evita El veneno El que no Tiene heridas En sus manos Podrá tocar Un veneno Con estas El veneno No afecta Al que no Tiene heridas Ni hay daño Para aquel Que no comete Faltas Si un hombre Ofende A otra persona Y esta no Tiene malicia Y es pura E inocente El mal Recae Sobre El insensato Como El polvo Liviano Arrojado Por el viento Algunas personas Vuelven a nacer Los malhechores Se van al infierno Las personas Justas Van al cielo Los que están Libres De todo Afecto Mundano Obtienen El nirvana Ni en el cielo Ni en el medio Del mar Ni si Entrásemos En las Hendiduras De las montañas Hay un lugar En el mundo Entero Donde el hombre Podrá Estar liberado De una acción Mala Ni en el cielo Ni en el medio Del mar Ni si Entrásemos En las Hendiduras De las montañas Hay un lugar Hay un lugar En el mundo Entero Donde la muerte No pudiese vencer Al mortal Capítulo décimo El castigo Toda la gente Teme el castigo Todos tienen Miedo A la muerte Recuerda Que tú eres Igual a ellos Y ni mates Ni causes Destrucción Toda la gente Teme el castigo Todos aman La vida Recuerda Que tú eres Igual a ellos Y ni matan Ni causan Destrucción El que buscando Su propia felicidad Castiga o mata A seres Que también Desean la felicidad No encontrará La felicidad Después de la muerte No hables Ásperamente A alguien Aquellos A quienes Tú Hablas así Te contestarán De la misma Manera El hablar Con enojo Es doloroso Golpe por golpe Tendrás que tomar Si como una Estrozada Placa de metal No pronuncias Nada Entonces Alcanzarás El Nirvana Sin conocer La cólera Como el pastor Con su garrote Encamina Sus vacas Dentro del Establo Así Hacen La edad Y la muerte Que encaminan La vida Del hombre Un insensato No sabe Cuando comete Malas acciones Pero El mal Hombre Se quema Por sus propios Actos Como si fuera Quemado Con fuego El que Inflige Penas A personas Sin maldad E inocentes Pronto Llegará A uno De estos Diez Estados Tendrá Sufrimientos Pérdidas Daños En el cuerpo Graves Aflicciones O pérdida De la Inteligencia La desgracia Le viene Del rey O de una Temible Acusación O de la Pérdida De familiares O de la Destrucción De bienes Fuegos Vivos Quemarán Su casa Y si su Cuerpo Está destruido Ir al Infierno Ni la Desnudez Ni el Cabello Plateado Ni la Suciedad Ni el Ayuno O acostarse Sobre Tierra Ni pegarse Con ceniza Ni sentarse Sin movimiento Puede purificar Al mortal Que no ha Vencido Sus deseos Aquel Que vestido Con traje Fino Vive Con tranquilidad Está calmo Es sumiso Refrenado Casto Y ha dejado De encontrar Faltas En los demás Seres De veras Es un Brandman Una Anacoreta Esramana Un sacerdote Vixio Hay Hay en este Mundo Algún Hombre Tan sujeto Por el Pudor Que no Provoque Reproche Como Un noble Caballo Al Látigo Como un Noble Caballo Cuando es Tocado Con el Látigo Sé Valeroso Y en Fidelidad Por la Virtud Por la Energía Por la Meditación Y por Justificar A la Ley Vencerás El Gran Dolor Serás Perfecto En el Conocimiento En la Conducta Y nunca Serás Descuidado Los Bienhechores Guían El Agua A donde Les Gusta Los Arqueros Sujetan La Flecha Los Leñadores Sujetan Una Pila De Leña La Gente Buena Se Sujeta A Sí Misma Capítulo Décimo Primero La Ancianidad ¿Dónde hay risa? ¿Dónde hay alegría? ¿Cuando el mundo está siempre incendiado? ¿No buscas una luz tú que estás rodeado por la oscuridad? Mira a este pedazo ataviado cubierto de heridas enfermizo lleno de muchos proyectos que sin embargo no tiene fuerzas ni sostén este cuerpo está desperdiciado lleno de enfermedades y quebradizo esta pila de corrupción se rompe en pedazos verdaderamente la vida termina con la muerte después que se ha contemplado aquellos huesos grises arrojados como la calabaza en el otoño ¿qué queda de gozo en la vida? después después que se ha hecho una fortaleza de los huesos esta se cubre de carne y sangre y en esto vive la ancianidad y la muerte el orgullo y el engaño los los carruajes brillantes de los reyes se destruyen al cuerpo también se acerca la destrucción pero a la virtud de las personas nunca se acerca la destrucción así dicen los buenos a los buenos un hombre que ha aprendido poco llega viejo como un buey su carne crece pero su sabiduría no aumenta contemplando al creador de este tabernáculo yo he recorrido el camino de muchos renacimientos sin encontrarlo y es penoso el nacimiento tras otro nacimiento pero ahora creador del tabernáculo tú has sido visto tú no debes recrear este tabernáculo de nuevo todas tus vigas se han quebrado tu espinazo está roto el espíritu se acerca a la eternidad visankara nirvana él ha llegado a la extensión de todos los deseos los hombres que no han observado disciplina propia los que no han ganado bienestar durante la juventud perecen como viejas garzas en un lago sin peces los que no han observado disciplina propia y los que no han ganado bienestar durante la juventud quedan tendidos como arcos rotos suspirando por el pasado capítulo decimos segundo el yo si un hombre se aprecia a sí mismo deja que el mismo se observe cuidadosamente por lo menos entre las tres observaciones un hombre prudente debiera ser cuidadosamente cuidadoso deja cada hombre dirigirse primero a lo que es justo después que enseñe a otros de esta manera un hombre inteligente no sufrirá si un hombre se comporta como él enseña a los demás que sean entonces siendo el mismo buen sujeto puede refrenar a los demás pues difícil es refrenar al propio yo idéntico es el señor del yo que otra cosa podría ser el señor con con yo bien sujeto un hombre encuentra a su señor como pocos lo encuentran la mala acción cometida por uno mismo olvidándose de sí mismo atacado por sí mismo arruina al insensato como un diamante arruina hasta una piedra preciosa aquel cuya maldad es muy grande cae en el estado en que sus enemigos desean ver como las trepadoras hacen con el árbol que rodean las malas acciones y acciones dañinas para nosotros mismos son fáciles de hacer lo que es beneficioso y bueno eso es difícil de hacer el hombre insensato que desprecia el gobierno del venerable arhat del elegido haría del virtuoso y sigue una doctrina falsa obtiene los frutos de su propia destrucción como los frutos de la caña kataka por sí mismo es cometido el mal por sí mismo uno sufre por sí mismo el mal se puede evitar por sí mismo uno queda purificado el casto y el impuro quedan de pie o caen por ellos mismos nadie puede purificar al otro no dejes que uno olvide su propio deber por la causa del prójimo por grande que sea deja al hombre después de haber conocido su propio deber ser siempre atento para su obligación capítulo décimo tercero el mundo no sigas la mala ley no sigas viviendo despreocupado no sigas la doctrina falsa no seas amigo del mundo despiértate a ti mismo no seas ocioso sigue la ley virtuosa los virtuosos descansan en beatitud en este mundo y en el otro sigue la ley de la virtud no sigas al pecador los virtuosos descansan en beatitud en este mundo y en el otro contempla este mundo como a una burbuja contempla este mundo como mirarías un espejismo el rey de la muerte no ve al que está contemplando de este modo al mundo ven y mira este mundo lo siente como un carruaje real los insensatos se ahogan en él pero los sabios no se conmueven el que antes estuvo indiferente y después se hizo moderado alumbra a este mundo como la luna cuando está librada de las nubes aquel cuyos actos malos son cubiertos por hechos buenos alumbra este mundo como la luna cuando está librada de las nubes este mundo está oscuro sólo pocos pueden ver aquí pocos van al cielo como pájaros escapados de la red los cisnes van sobre el camino solar misteriosamente atraviesan el éter los sabios van guiados fuera de este mundo cuando han conquistado a Mara y su séquito si un hombre ha pecado y miente y ridiculiza al otro mundo no hay mal que no haga los despiadados no irán al mundo de los dioses los insensatos no alaban la liberación un hombre sabio goza en la libertad y por esto será bendecido en el otro mundo mejor que la soberanía sobre la tierra mejor que ir al cielo mejor que la gobernación sobre todos los mundos es la recompensa de Sotapati el primer paso en la santidad capítulo decimocuarto buda el despierto aquel cuyas conquistas no pueden ser reconquistadas en cuyas conquistas nadie de este mundo puede entrar porque huella puedes conducirle si es despierto omnisciente sin huella aquel a quien ningún deseo con sus trampas y venenos puede ser guiado al mal camino por qué huella puedes conducirle si es despierto omnisciente sin huella hasta los dioses envidian aquellos que se han despertado y que no se olvidan que deben darse a la meditación que son inteligentes y que gozan en el reposo del retiro del mundo difícil de obtener es la noción de los hombres difícil es la vida de los mortales difícil es el oír la verdadera ley difícil es el nacimiento del despierto el mérito de la congregación de Buda no cometer ningún pecado hacer el bien purificar el propio espíritu esta es la enseñanza de todos los despiertos los despiertos llaman paciencia a la penitencia más elevada al sufrimiento extenso al nirvana más alto pues el que a otros hiere no es una anacoreta pra pra grita el que a otros insulta no es una acceta sramana no reprochar no herir vivir restringido bajo la ley ser moderado en la alimentación dormir y estar solo y vivir en los pensamientos esta es la enseñanza del despierto no hay goce satisfactorio ni con una lluvia de monedas de oro para el que sabe que el goce tiene corto gusto en la destrucción de todos los deseos los hombres guiados por el miedo van a muchos refugios hacia las montañas y los montes a los bosquecillos y los árboles sagrados pero este no es un refugio seguro ni es el mejor refugio un hombre no está liberado de todas las penas después de haber ido a tal refugio el que busca refugio en buda en la ley y en el templo el que con claro entendimiento ve las cuatro verdades santas el dolor el origen del dolor la destrucción del dolor y el óctuple sendero santo que encamina hacia el calmante del dolor que tal es el refugio seguro tal es el mejor refugio yendo hacia tal refugio un hombre queda liberado de todas las penas una persona sobrenatural un buda no es fácil de encontrar no nace en cualquier parte donde tal sabio ha nacido allí prospera la casta feliz feliz es la apariencia de los despiertos feliz es la enseñanza de la ley verdadera feliz es la paz del templo feliz es la devoción de aquellos que están en paz el que rinde homenaje a aquellos que merecen el homenaje sean ellos los despiertos buda o sus discípulos que ha vencido los ejércitos del mal y que ha cruzado el mar de las aflicciones que rinde honores a los que han encontrado soluciones y no saben del temor su mérito nunca puede ser medido por nadie capítulo décimo quinto la felicidad por cierto vivimos felices no odiando aquellos que nos odian entre los hombres que nos odian moramos libres del odio por cierto vivimos felices libres de dolores entre los dolientes entre los que tienen dolores viviremos libres de toda pena por cierto vivimos felices libres de codicia entre los codiciosos entre los hombres que son rapaces viviremos libres de codicia vivimos felices por cierto aunque nada llamamos nuestro debemos ser como los dioses luminosos y alimentarnos de felicidad y la victoria crea el odio pues el conquistado es infeliz aquel que ha abandonado a ambas la victoria y la derrota aquel el conforme es feliz no hay peor fuego que el de la pasión no hay mayor pérdida que la producida por el odio no hay más dolor como el de este cuerpo no hay felicidad más elevada que el descanso el hambre es el peor de los malestares los elementos del cuerpo son el mal mayor si se sabe esto efectivamente se ganará el nirvana la felicidad más alta la salud es el don más alto el contentamiento es la mejor riqueza la fidelidad es la mejor parentela el nirvana es la más alta felicidad el que gustó la dulzura de la soledad y la tranquilidad está libre de temor y libre de pecado y gusta la dulzura del deber y de la ley la contemplación de los elegidos haría es buena vivir con ellos siempre es una felicidad si un hombre no ve a los insensatos por cierto será feliz el que anda en compañía de insensatos sufre un largo trecho la compañía de tontos como de enemigos es siempre dolorosa la compañía de un inteligente es un placer como el encuentro con familiares por eso es necesario seguir al inteligente al sabio al corto al constante al diligente al elegido se necesita seguir a un hombre bueno y sabio como la luna sigue el paso de las estrellas capítulo decimos esto el placer el que se entrega a la vanidad y no se entrega a la meditación olvidándose del verdadero fin de la vida abiriéndose al placer envidiará su debido tiempo al que ejerce la meditación no dejes nunca al hombre adherirse a lo que es agradable o a lo que es desagradable no ver lo que es agradable es penoso y es doloroso ver lo que es desagradable no dejes por eso al hombre amar a algo la pérdida de lo que ama es malo aquellos que nada aman y nada odian no son atados del placer proviene la tristeza del placer proviene el temor el que está libre del placer no conoce ni tristeza ni temor de la adección viene la tristeza del afecto viene el temor el que está libre del afecto no conoce ni tristeza ni temor del deseo viene la tristeza del amor viene el temor el que está libre del amor no conoce ni tristeza ni temor de la codicia viene la tristeza de la codicia viene el temor el que está libre de codicia no conoce ni tristeza ni temor al que posea virtud e inteligencia que es correcto que habla la verdad y hace lo que es su propia obligación el mundo lo querrá el que en un deseo hacia el inefable nirvana se despertó que está satisfecho con el espíritu y cuyos pensamientos no están trastornados por el amor este es llamado urbans rotas llevado río arriba los familiares los amigos y los amantes saludan a un hombre que durante mucho tiempo estuvo ausente y vuelve seguro a casa de la misma manera sus buenas horas reciben al que ha hecho bien y se ha ido de este mundo hacia el otro como los familiares reciben al amigo a su vuelta capítulo décimo séptimo la ira deja al hombre abandonar la ira déjalo abandonar el orgullo déjalo vencer toda la esclavitud ningún sufrimiento ataca al hombre que no está adherido a nombres y formas y que a nada llama propiedad suya al que refrena en la ira que se alza como un carruaje rodante le llamo verdadero conductor otros están teniendo nomás las riendas deja al hombre vencer la ira con el amor déjalo vencer el mal con el bien déjalo vencer la codicia con la liberalidad la mentira con la verdad habla la verdad no sucumbas a la ira da tú si por poco te ruegan con estos tres pasos llegarás hasta los dioses los prudentes no lastiman a nadie y los que siempre controlan su cuerpo irán hasta la paz invariable nirvana en donde no sufrirán más aquellos que siempre son cuidadosos que estudian día y noche y los que se esfuerzan en llegar al nirvana llegarán este es un dicho antiguo o atula no es de hoy ellos reprochan al que está sentado en silencio reprochan al que mucho habla también reprochan al que poco habla no hay sobre la tierra quien no sea reprochado nunca hubo y nunca habrá ni hay ahora un hombre que siempre sea reprochado o que siempre sea adulado pero al que recoge continua alabanza día tras día y es sin mancha inteligente grande en el saber y en la virtud quien podría atreverse a reprocharle como una pieza hecha de oro del río gambú hasta los dioses lo alaban y es alabado también por brama guárdate de la ira material y controla tu cuerpo abandona los pecados del cuerpo y en tu cuerpo practica la virtud guárdate de la ira de la lengua y controla tu lengua abandona los pecados de la lengua y practica la virtud con tu lengua guárdate de la ira del espíritu y controla tu espíritu abandona los pecados del espíritu y practica la virtud en el espíritu los sabios que controlan su cuerpo y su lengua los sabios que controlan su espíritu están de verdad bien controlados capítulo decimo octavo la impureza tú eres ahora como una hoja desecada el mensajero de la muerte llama se ha acercado a ti tú estás a la puerta de tu despedida y no llevas provisión para tu viaje tú mismo hazte una isla trabaja duramente sé inteligente cuando tus impurezas se hayan dispersado y estés libre de culpas entrarás en el mundo celestial de los elegidos haría tu vida ha llegado a su fin tú has llegado cerca de la muerte llama no hay descanso para ti sobre el camino y no llevas provisión para tu viaje tú mismo hazte una isla trabaja duramente sé inteligente cuando tus impurezas se hayan dispersado y estés libre de culpas no volverás a entrar en el renacimiento y la destrucción deja al hombre sabio soplar las impurezas de él como el herrero sopla las impurezas de la plata una por una poco a poco y de tiempo en tiempo como las impurezas que saltan del hierro cuando saltan de él lo destruyen de tal manera hacen las propias obras del violador ellas lo guían al mal camino la corrupción de los rogadores no es repetida la corrupción de las casas no es reparada la corrupción del semblante es dejadez la corrupción del guardián es despreocupación la mala conducta y la corrupción de la mujer la tacañería la impureza de un benefactor manchados están todos los caminos del mal en este mundo y en el otro pero hay una mancha peor que cualquier mancha la ignorancia es la mancha más grande ay mendigos arrojad esta mancha y sed puros la vida es fácil de vivir para un hombre que no se avergüenza un héroe que cacarea uno que arma discordia un un trajante intrépido hiper perverso muchacho pero la vida es dura de vivir para un hombre modesto que siempre aspira a lo que es puro que es desinteresado tranquilo sin mancha e inteligente el que destruye la vida que dice mentiras el que toma del mundo lo que no le pertenece el que va con la mujer de otro hombre y aquel que toma bebidas intoxicantes en este mundo escarba su propia raíz hay hombre sabe que los desenfrenados están en mal estado ten cuidado de que la codicia y los vicios no te traigan desgustos por mucho tiempo el mundo da de acuerdo a su creencia o de acuerdo a su placer si un hombre se enfadase por el alimento y la bebida dada a los demás no encontrará descanso ni de día ni de noche aquel en quien está destruido este sentimiento y sacado de raíz encuentra descanso de día y de noche no hay peor fuego que la pasión no hay peor tiburón que el odio no hay peor lazo que la tontería no hay peor torrente que la codicia fácilmente se advierten las faltas ajenas pero las de uno mismo son difíciles de reconocer un hombre censura las faltas del vecino como la paja menuda pero a sus propias faltas las esconde como el tramposo esconde los dados falsos delante del jugador si un hombre contempla las faltas de los demás y tiene disposición de ser escandalizado sus pasiones van creciendo y está alejado de la destrucción de las pasiones no hay camino por el éter si un hombre no es un samana exteriormente el mundo goza de la vanidad los tatagatas los budas están libres de la vanidad no hay caminos por el éter si un hombre no es un samana exteriormente ninguna criatura es eterna pero los resucitados budas nunca han de temblar así así se concluye esta transcripción de el libro titulado sabiduría hindú libro que fue escrito por lin yu tan paz para